En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Unámonos a la oración de Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Nuestra Señora de la Candelaria. Venga a nosotros tu reino. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos, uno de ustedes me hacía una observación muy buena. Y sea el momento de indicar que todas sus opiniones y observaciones son bienvenidas. En los ejemplos que intenté dar, yo mencioné dos cosas que presenté como desafíos relativamente bajos. Pero me faltó decir, subjetivamente, vistos como bajos. Porque yo presenté el ejemplo de la confesión del miércoles por la tarde y la catequesis dada por el doctor en teología o el magíster en teología. Y si lo pensamos bien, confesar no es un desafío bajo. Lo que sucede es que subjetivamente en la práctica pastoral uno lo puede ver así. Es decir, es uno el que quizás erróneamente mira esas prácticas sacramentales. Incluso hablé de la Santa Misa y dije que puede suceder que uno vea la Santa Misa como yo ya esto me lo sé. Y en realidad lo que nos muestran los grandes santos es que al acercarse a la celebración de la Eucaristía percibían una especie de impotencia ante la grandeza del amor que está en ese sacramento. O sea que es muy importante esa anotación y quizás para quienes están tomando sus apuntes puede ser bueno notar que los ejemplos que hemos dado son desde la percepción subjetiva. Porque evidentemente celebrar bien la Santa Misa pues es de santos, ¿no? Y lo mismo la confesión y la catequesis. Es curioso ver cómo en sociedades bastante avanzadas, o así las consideramos, la educación de los niños pequeños es considerada la labor educativa más difícil y más importante. El caso típico es el de Japón, en el que se necesitan estudios sumamente avanzados, prácticamente a nivel de doctorado, para trabajar en un preescolar. Nosotros tenemos un poco una visión, yo diría muy cómoda, casi irresponsable de lo que es el trabajar con niños, en el sentido de que si es niños es fácil. Pero eso es una percepción subjetiva. Así que muchas gracias a quien me hizo esa observación que a todos nos sirve. ¿Qué vamos a comentar en esta segunda oportunidad? Hemos dejado nuestro cuadro en pantalla. ¿Qué vamos a comentar? Vamos a relacionar este cuadro con una serie de experiencias bíblicas. Y luego vamos a relacionarlo con un tema muy tradicional dentro de nuestra formación en la Iglesia Católica, que es el tema de las virtudes. Vamos a buscar ese vínculo, porque es interesante, como dice Jesús, que el escriba que acepta el reino de los cielos, se parece al padre de familia que saca lo antiguo y lo nuevo. Entonces, de alguna manera, este es un planteamiento, llamémoslo entre comillas, nuevo. Este es un planteamiento nuevo. Pero es bueno relacionarlo también con lo antiguo. Es decir, como hablamos los colombianos, no nos vamos a dejar descrestar por un cuadro de estos y a decir, bueno, ahora sí se descubrió la última Coca-Cola del desierto. No hay necesidad de tomar ese tipo de actitud, sino que es bueno esto conectarlo con la formación que nosotros hemos tenido y darnos cuenta que ciertamente hay una novedad en el aporte, pero al mismo tiempo hay una relación con una formación más clásica. Entonces, vamos a acercarnos a la parte bíblica y vamos a acercarnos a ese tema tan clásico, el tema de las virtudes, que luego nos va a seguir acompañando en las restantes reflexiones de estos días. Bueno, la Biblia sabe de desafíos, la Biblia sabe de capacidades. De inmediato, la respuesta es sí, por supuesto, de ambas cosas. Y podemos recordar personas que se sintieron desbordadas por los desafíos. ¿Cómo no recordar aquí, por ejemplo, a Moisés? Cuando Dios le dice, vas a hablar con el faraón y le vas a decir, deja ir a mi pueblo para que me celebre en el desierto, no sé qué. Y entonces Moisés, ¿qué siente? Moisés siente que su capacidad es muy pequeña, siente que el desafío es altísimo y su reacción prácticamente es de ansiedad. Yo no puedo hacer eso, yo no puedo hacer eso. Eso es demasiado para mí. Recordemos esa reflexión que se ha vuelto viral en las redes sociales. Moisés pregunta, ¿quién soy yo? Para ir a hablar al faraón. Y le responde, ya ve, yo estaré contigo. Y la reflexión que siempre se hace es, no se trata de quién eres, sino se trata de con quién estás. Y esa lógica la vamos a encontrar en otros textos bíblicos. Hasta el punto de que podemos llegar a decir que la vocación en la Sagrada Escritura está marcada por la percepción de algo que me rebasa. Hasta el punto incluso, mis hermanos, de que no sentirse rebasado, no sentirse desbordado por el llamado, es una señal preocupante. Si no nos sentimos desbordados, quizás hay algo que hemos hecho mal, hay algo que no nos hemos dado cuenta. Recordemos otros ejemplos. El caso de, el caso del profeta Jeremías, del cual leemos en su propio libro. Le dice Dios al profeta Jeremías. Le dice, Y no digas soy un muchacho. No digas soy un muchacho. Y de nuevo, porque yo estaré contigo. Yo te voy a hacer muralla fuerte. No van a poder contigo. No van a poder contigo. Pero hay una frase en parte misteriosa del profeta Jeremías, sobre la que vamos a volver en unos minutos. Aquello que le dice el Señor. Y no tengas miedo, porque si tienes miedo, yo te meteré miedo. Esa frase la vamos a leer de la Biblia misma, y vamos a tratar de aplicarla a nuestra reflexión, a nuestro estudio. Entonces, ya vemos que Moisés se siente desbordado. Ya vemos que Jeremías se siente desbordado. Si tenemos el caso de Isaías, la vocación de Isaías, Jeremías, pues la vocación está en el capítulo primero. En Moisés está en el capítulo tercero. En el caso de Isaías, está en el capítulo sexto de su libro, Isaías capítulo seis. ¿Qué le sucede a Isaías? Isaías tiene una experiencia, una experiencia de la grandeza de Dios. Pero como nos han explicado varias veces, no es solo la grandeza de Dios la que le llama la atención o la que le impacta, es sobre todo la santidad, o lo que algunos exégetas nos han enseñado. Dios como el completamente otro, el completamente otro, el Dios que me rebasa. Isaías exclama, Ay de mí, hombre de labios impuros. Pertenezco a un pueblo de labios impuros. Y entonces de nuevo el Señor le demuestra, estoy contigo. ¿Cómo se lo demuestra? A través de un querubín que toma con unas tenazas ascoa encendida del altar del templo y con esa ascoa quema la boca de Isaías purificando esa impureza que él tenía. Definitivamente es como la norma, es la norma que encontramos. Es el sentirse la persona absolutamente indigna. Podríamos recordar a David, recordemos a David en el capítulo séptimo del segundo libro de Samuel, cuando David es llamado por el Señor a una alianza perpetua, a través de las palabras que le dice Natán. Natán le dice, tú no me vas a hacer una casa a mí. No, no eres tú quien me hace casa a mí. Yo te voy a hacer una casa a ti. Es más, siempre habrá uno de tu descendencia. Es una promesa muy grande. Y entonces dice David, ¿y quién soy yo? ¿Y quién es mi casa? El mismo lenguaje encontramos en el rey Salomón. Hombre débil soy y de pocos años, demasiado pequeño para saber el juicio y las leyes. Encontramos en el capítulo noveno del libro de la sabiduría. Me asombra esa memoria prodigiosa de todos ustedes, cómo van captando todos los textos bíblicos, los van recibiendo, los van asimilando. Entonces, sabiduría capítulo nueve, ese famoso cántico, Dios de los padres y Señor de la misericordia, que con tu palabra hiciste todas las cosas y en tu sabiduría formaste al hombre para que rigiese sobre todas tus criaturas. Y entonces, Salomón, bueno, Salomón personificado ahí en el libro de la sabiduría, se da cuenta que es demasiado. Y si vamos al Nuevo Testamento, ¿qué encontramos? Encontramos igualmente asombro, encontramos también esa sensación de que esto es demasiado. Recordemos unos tres o cuatro textos del Nuevo Testamento, pero ahí sí no me sé los capítulos. Sin embargo, son textos bien conocidos. Recordemos cuando Cristo está predicando desde la barca de Pedro. Termina Cristo de predicar, Pedro ha pasado la noche en la briega sin lograr nada y entonces Cristo le dice el famoso remamar adentro. Remamar adentro. Pedro dice, pues, este no es, este no es, no es la hora para pescar, esta no es la manera de pescar. Es decir, Pedro se queda perplejo, pero reconoce en Cristo alguien que tiene una capacidad superior. Y entonces, ¿qué pasa ahí? Entonces pasa que van allá y sabemos que hay una redada inmensa que casi se hundían las dos barcas, la de él y la de Santiago, prácticamente se hundían. ¿Y qué reacción tiene Pedro? Se siente abrumado. ¿Qué nos dice la Escritura? Cayó a los pies de Cristo y le dijo, apártate de mí porque yo soy un pecador. Todo esto nos está diciendo algo, todo esto nos está diciendo que no se puede llegar, parece, parece, que no se puede llegar a esta experiencia del fluir del Espíritu, no se puede llegar sin una sensación, una sensación de ser como abrumado por el amor de Dios, abrumado por la gracia de Dios, abrumado por la santidad de Dios. Tal vez eso es lo más bello de los comienzos de la vocación. Si nosotros recordamos momentos muy emotivos que seguramente los hemos tenido todos, momentos muy emotivos de nuestro proceso vocacional, ¿no es verdad que uno se siente abrumado? Oh, yo me acuerdo la primera vez que me pongo mi hábito, ahí está el hábito, el hombre vestido de su hábito, para nosotros hoy ese puede ser un desafío bajo, por aquello de la percepción subjetiva, pero si lo piensas bien, lo que significa el hábito, como nos decía nuestro maestro de novicios que algunos de ustedes conocieron, el padre Pastor Prada, como decía Pastor Prada, el mismo hábito que vistió un Santo Tomás y un San Alberto y un San Jacinto de Polonia y ahora usted poniéndoselo, pues tenía su razón eso, es decir, ponerse el hábito si lo miramos desde ese ángulo es algo grandioso y quizás muchos de nosotros en el momento de una toma de hábito, en el momento de una profesión simple o perpetua, en el momento de una ordenación sacerdotal, hemos tenido esas experiencias, pero algo parece que falla en nosotros cuando después de tener esas experiencias casi de ansiedad o de entusiasmo, fíjate, ansiedad o entusiasmo, luego nos hemos bajado a que las cosas son normales o que todo está bajo control, que pesar, que pesar que uno pueda llegar a esa situación y empezar a sentir que todo está bajo control, todo está bajo control, ¿para qué nació la educación católica? ¿para qué nació? pues para darle santos a la iglesia, para eso nació, ¿para qué se supone que existen los colegios? pues para proveer una evangelización óptima en todas las etapas de la vida, empezando por las más tiernas de la infancia, para eso nació la educación católica, pero llega un momento en el que fácilmente les ha pasado a ustedes, nos ha pasado a nosotros, a mí me ha pasado infinidad de veces, en que uno cae, en que todo está bajo control, señor rector del colegio, ¿cómo está el colegio? todo bajo control, ¿qué significa todo bajo control? pues que estamos en el nivel de una capacidad media, no somos el máximo colegio académicamente ni en términos de evangelización, pero estamos bien, estamos respondiendo, y el desafío tampoco es excesivo, no es bajo, tampoco es alto, y entonces, ¿qué pesar que nosotros nos pasemos de ese nivel, ese nivel de percepción que es tan interesante, y nos bajemos, y entonces simplemente quedamos en que la vida es normal? Observemos que lo mismo sucede en tantas otras cosas de la vida humana, como ya lo hemos dicho, igual sucede en los famosos procesos de enamoramiento, de matrimonio, oh, ¿qué significa para ese enamorado? ya le pude tomar la mano, ya no me la quitó, ya esta vez no me dio tres bofetadas, ya la pude besar, ya la pude abrazar, esos logros eran experiencias abrumadoras de placer, de amor, de gozo, pero después ya esa pobre mujer no tiene ni quien la voltee a mirar, ni quien la abrace, ni quien la bese, me ha llamado la atención en mi experiencia sacerdotal como algunas mujeres describen, no sé, esto puede ser un poco explícito, que nadie se moleste, algunas mujeres describen el mal estado de su relación matrimonial diciendo, es que ya no me toca, dice, ya no me toca, es decir, ahí estamos, par de momias, ahí, ¿no? y la mujer siente, el hombre también, seguramente, el hombre también lo siente, pero bueno, las mujeres son tan sensibles, la mujer siente, algo anda mal, es decir, se ha perdido el entusiasmo, ¿no? Ese momento en el que ese hombre le iba a proponer matrimonio fue un momento de ansiedad, le sudaban las manos, que me va a decir, me va a decir que sí, me va a decir que no, ya después todo está bajo control, todo está controlado, bueno, sigamos con nuestros ejemplos bíblicos, en los ejemplos bíblicos nos damos cuenta como Natanael, que era maestro de la ley, se queda extrañado, ¿y tú por qué me conoces? Esa pregunta de Natanael es muy importante, yo no te he dicho nada de mí, pero tú me conoces a mí, Señor, tú me sondeas y me conoces, me conoces cuando me siento o me levanto, de lejos penetras mis pensamientos, Natanael siente algo divino en ese Jesús de Nazaret, no es simplemente la frase de, la frase de, tú sabes qué hago yo, tú sabes cuál es mi oficio, Natanael se sintió conocido, profundamente conocido, en esos ojos de Cristo, Natanael reconoció una mirada profunda, qué hermoso, cuando un religioso, cuando un sacerdote tiene esa experiencia de sentirse, de sentirse profundamente conocido por Jesucristo, ese profundamente conocido significa he encontrado un lugar de verdad en mi vida, un lugar de verdad en mi vida, porque yo puedo engañar a los demás, puedo engañar incluso a mis compañeros de comunidad, a mis hermanos de comunidad, puedo engañar a mis superiores, puedo mantener tramada a mucha gente, pero hay uno al que no puedo engañar, hay uno cuya mirada me penetra, uno cuya mirada me obliga a ser verdadero, esa es la experiencia que tiene un Natanael, recordemos el caso de la Samaritana, ese capítulo si lo recordamos, Juan capítulo 4, donde el momento en el que esta mujer, cuando siente que su vida es transparente, es perfectamente patente, ante los ojos de Cristo dice, dice veo que eres profeta, por favor hermanos, nosotros pertenecemos a familias religiosas contemplativas, tomemos estos textos y abracémoslos en el corazón, fíjate lo que es eso, quédate tú un día, haz un día el ejercicio, no tiene que ser hoy, haz un día el ejercicio de quedarte, de quedarte por ejemplo que se yo ante el sagrario o ante el santísimo expuesto y mirando a Jesucristo repite frases como estas, soy un pecador, apártate de mí, que había en Pedro, que conciencia de indignidad la que tenía Pedro, muy parecido a lo de Isaías, no, ay de mí que soy hombre de labios impuros, así le pasa a Pedro cuando dice, apártate de mí que soy un pecador o quédate de hermano delante del santísimo y dile esta frase, y dile esta frase, y tú por qué me conoces, por qué tu mirada me obliga a ser verdadero, por qué a ti no puedo mentirte, o quédate ante Jesús representado en una imagen, en un icono, representado en la cruz o divinamente presente en la Eucaristía y mirándolo, repítele lo de la samaritana, veo que eres profeta, son frases muy profundas, son frases que indican algo que me rebasa completamente, algo que me rebasa, lo mismo experimenta en Hechos de los Apóstoles capítulo 9, San Pablo, el relato de la conversión de San Pablo, San Pablo cae, literalmente ha sido derribado, ha sido desbordado, ha sido vencido y entonces la única pregunta que se le ocurre a Pablo es, ¿quién eres Señor? ¿quién eres? Tú, que has podido conmigo, tú, que me has vencido, ¿quién eres? Hermanos, esto nos muestra algo muy importante, nosotros no podemos ser victoriosos si no hemos sido vencidos, como me gusta decir a mí, escriba esa frase que le sirve, no podemos ser victoriosos si no hemos sido vencidos, y son los que han sido vencidos, vencidos por el amor, vencidos por la verdad, vencidos por la belleza, vencidos por la gracia, los que han sido vencidos, son los que son victoriosos, y de eso sí que sabe mucho nuestro Padre San Agustín, cuando él se da cuenta que únicamente cuando él se rindió, cuando él en medio de su crisis de llanto, en su crisis existencial, dice, me venciste, en ese momento, en ese momento, Agustín empieza a ser victorioso, entonces, esta experiencia de ser abrumados, indudablemente, es importantísima, el último texto que deseo recordar con ustedes, en esta serie del Nuevo Testamento, el último texto que quiero recordar, es el del libro del Apocalipsis, hacia el final del Apocalipsis, en el capítulo 22, encontramos que este Juan que ha tenido las visiones, finalmente queda abrumado, vuelvo a decir la palabra, queda abrumado, y se arroja ante el ángel que lo ha dirigido durante todas estas visiones, se arroja, se postra ante el ángel y le dice, el ángel le replica, no, a Dios tienes que adorar, a mí no me adores, a Dios tienes que adorar, le dice el ángel, pero, ¿qué nos dice eso? que este hombre estaba completamente desbordado, estaba completamente abrumado, hermanos, son muchísimos, son muchísimos ejemplos que podríamos presentar, nos faltan muchos más, pero yo creo que estos bastan, recordar estos personajes del Antiguo Testamento, tal vez hay una mujer que quiero mencionar todavía, la última, Isabel, cuando llega María, cuando llega María convertida, como dicen algunos poéticamente, en sagrario vivo, de Jesucristo, llega María y Isabel responde, ¿de dónde a mí que venga la madre de mi Señor? ¿de dónde a mí? O sea que la experiencia, la experiencia a lo largo de la Biblia es clara, la Biblia sabe de desafíos, por supuesto que sí, y la lógica en la que nos sitúa la Biblia ¿cuál es? parece que siempre la historia bíblica empieza en una percepción profunda de mi falta de capacidad es decir de mi indigencia como le gustaba esa palabra a San Agustín de mi indigencia esa percepción de la indigencia solo en la percepción de la indigencia y en la grandeza del desafío es decir en esta especie de ansiedad pero tendríamos tal vez que llamarla santa ansiedad en esa especie de ansiedad es donde empieza la historia de las conversiones ahí es donde empieza Moisés ahí empieza Isaías Jeremías Salomón San Pablo San Bartolomé o sea San Natanael el visionario el Juan visionario del apocalipsis todos empiezan por ahí entonces claro la reflexión que tenemos que hacernos queridos hermanos es que si ahí es donde empieza la vida según la Biblia ahí es donde empieza la revitalización la revitalización empieza en la experiencia de un desbordamiento de gracia mucho cuidado hermanos con un tema como este o no digo yo el tema sino las palabras que están puestas mucho cuidado porque a veces podemos pensar que la revitalización empieza o se logra únicamente con organismos de control el solo control no es suficiente la sola vigilancia no es suficiente o podemos pensar que es simplemente llenarnos de preocupaciones creo que de este primer renglón no vamos a decir nada porque por ahí de ahí no van a hacer nada y resulta que no parece que la revitalización empieza con una sensación de desbordamiento me siento desbordado desbordado ese desbordamiento produce una sensación abrumadura que luego ha de conducir a medida que Dios nos va capacitando acuérdate Dios no elige a los capacitados sino capacita a los elegidos ¿no? esa es otra frase que le sirve a uno mucho en la vida Dios no elige a los capacitados Dios capacita a los elegidos entonces no fuisteis vosotros los que me elegisteis a mí fui yo quien os elegí y os he destinado eso es tiempo futuro eso es camino eso es proceso os he destinado para que vayáis y deis fruto ese fruto es el que se va a lograr aquí en la conversión comunitaria en la santidad comunitaria yo os he elegido entonces es necesario pasar por esta ansiedad por ese miedito como la palabra ansiedad está llena de tantas connotaciones negativas definitivamente tendríamos que cambiarla y la vamos a cambiar en este momento la vamos a cambiar por esa otra palabra por esa otra palabra que yo creo que describe mejor desde el punto de vista bíblico lo que estamos diciendo esa palabra es el desbordamiento una especie de irrupción de la gracia una irrupción del llamado de Dios entonces podríamos poner aquí la palabra irrupción pero vamos a poner vamos a poner aquí desbordamiento que yo creo que describe bastante esta experiencia ¿cómo se va a revitalizar la iglesia? respuesta la iglesia se va a revitalizar a partir de experiencias de desbordamiento desbordamiento ese desbordamiento en la vida de la iglesia cuando se suele presentar se suele presentar cuando las personas toman en serio su fe cuando las personas se abren a la gracia cuando las personas claman al espíritu y sobre todo algo muy importante algo muy importante cuando dejamos de mirarnos excesivamente los unos a los otros ten presente una cosa hermano ten presente una cosa ese otro hermano al que tú tal vez miras examinas quizás juzgas ese otro hermano al que tú miras y remiras y examinas y condenas está hecho del mismo barro tuyo está hecho del mismo barro tuyo es decir la respuesta no va a estar en esa persona me llamó siempre la atención en una obra que se llama apotecmas de los padres y que describe la situación de los la situación de los padres del desierto de aquellos primeros monjes y anacoretas y toda esta gente me llama la atención poderosamente la enseñanza que le daba uno de esos abás uno de esos antiguos padres espirituales a un novicio el novicio pues llega así con desbordamiento y con entusiasmo llega donde 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 el maestro y le dice bueno que hago que hubo que sigue el todo entusiasmado y le dice es necesario ante todo le responde uno de estos padres es necesario ante todo que tú vivas como si solamente existieran Dios y tú eso no significa olvidarse del amor al prójimo claro que no lo que eso significa es no te enredes con el otro caminante enredate con el camino no con el caminante entonces uno se enreda con el caminante uno se enreda con el caminante cuando le da excesiva importancia a quien es el superior quien es el prior quien es el que manda que plan está que corriente son los de derecha son los de izquierda son los de Francisco son los de Benedicto son los conservadores son los progresistas mientras estamos enredados con el caminante no nos dejamos atrapar por el camino no te enredes con el caminante le dice este Abba al novicio y esa experiencia de no dejarse enredar con el caminante que significa significa ese dejar desbordarse permite que esa experiencia de desbordamiento llegue a tu vida y en la medida en que tu vas siendo desbordado por ese amor de Dios desbordado por esa experiencia de gracia de verdad de santidad de misericordia de belleza a medida que esta siendo desbordado por todo eso entonces tienes manera de avanzar en las capacidades manera de avanzar en las capacidades entonces la primera aplicación bíblica termina aquí la primera explicación o aplicación bíblica es hermanos míos esto tiene que ver con la Biblia y la manera como la Biblia lo plantea es eso pero miremos la otra cara dijimos que es bueno hacer los contrastes y la Biblia nos habla de estas otras palabras la palabra apatía la palabra aburrimiento la palabra descuido la Biblia nos habla también de esas cosas también nos las muestra por supuesto que sí por supuesto que sí aparece muchas veces el salmo invitatorio por excelencia es el salmo 95 en la numeración de la liturgia a las horas es el 94 y qué es lo que nos dice qué es lo que nos repite como una campana que no deja de sonar qué es lo que nos repite todo el tiempo ese salmo ojalá escuchéis hoy su voz no endurezcáis vuestro corazón ahí nos damos cuenta de qué se está hablando ahí nos damos cuenta que se está hablando de la de la apatía de ese rechazo de esa resistencia que está en el corazón humano por eso el salmo advierte cuidado con la apatía ojalá escuchéis hoy su voz no endurezcáis vuestro corazón como el día de Masá en el desierto cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras entonces la apatía sí aparece sí aparece claro que aparece fue lo que vivió el pueblo de Dios como lo recuerda ese salmo fue lo que vivió el pueblo de Dios en el desierto precisamente vivió ese rechazo vivió esa desobediencia en los primeros capítulos no recuerdo la cita exacta pero en los algunos de los primeros capítulos de San Juan puede ser 5 6 o 7 disculpan mi memoria en este momento Jesús habla algunas autoridades judías y les dice estas palabras miren sé bien que mis palabras no entran en ustedes es decir que esa resistencia aparece esa resistencia está la resistencia yo me resisto a lo que Dios me está proponiendo un lenguaje parecido encontramos en la conversión de San Pablo San Pablo es como la imagen del que finalmente fue vencido por el amor de Dios pero antes de ser vencido como era el resistente duro tanto que Dios le dice en esa en ese episodio de la conversión le dice Dios a San Pablo te va a ser duro darle coces al aguijón duro darle coces al aguijón es decir hay resistencia había resistencia en el apóstol San Pablo nos damos cuenta que según dice San Mateo en el capítulo número 28 la resistencia es algo que no dejó de suceder en muchos de los en muchos de los discípulos cuando Jesús se aparece en Galilea él había prometido según la versión de San Mateo había prometido que vayan a Galilea que allí me verán y cuando se encuentran en Galilea entonces dice se postraron pero anota el evangelista pero que pero algunos no creían algunos todavía dudaban o sea la Biblia nos habla de esa resistencia y la Biblia nos habla también de la resistencia es el episodio más conocido sobre todo el apóstol Tomás el apóstol Tomás yo necesito verificar por mí mismo yo tengo que comprobar él se manifiesta escéptico otro escéptico en menor grado es el que ya he mencionado Natanael hemos encontrado al Mesías es Jesús de Nazaret de Nazaret saldrá algo bueno su actitud no es crédula su actitud no es favorable no es amigable su actitud es de resistencia pero por qué menciono esto por dos razones primero para que nos demos cuenta que pertenece a nuestra naturaleza humana herida por el pecado ese tipo de resistencia eso sucede eso es parte llamémoslo así del programa no debemos extrañarnos de experimentar resistencia en nosotros es una de las consecuencias de la obra del pecado que nosotros sintamos esa resistencia obra del pecado original claro y obra de los pecados personales comunitarios sociales o como los queramos llamar entonces por una parte es bueno comentar esto de la apatía y de la resistencia es bueno comentarlo por el hecho de que eso nos recuerda que siempre va a haber combate pero también es bueno recordarlo por una razón más positiva para darnos cuenta cuál es la respuesta que Dios tiene frente a esa resistencia y aquí sí que hay una gran diferencia entre el antiguo y el nuevo testamento en el salmo que he recordado en el salmo 95 lo que sigue es terrible por eso durante 40 años aquella generación me repugnó y otros breviarios dicen todavía más fuerte me asqueó uff que palabra tan dura esa generación me repugnó y dije son un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mis caminos por eso no entrarán en mi descanso ese episodio y lo que dice ese salmo lo recuerda también la carta a los hebreos cuando dice que estos deambularon 40 años en el desierto y finalmente sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto es decir fueron castigados por su incredulidad fueron castigados por su resistencia y quedaron tendidos en el desierto el hecho de quedar tendido en el desierto para mí es algo muy impactante porque quedar tendido en el desierto quiere decir tuviste todo el esfuerzo y no tuviste nada de la meta es decir tuviste el desgaste y no tuviste la alegría tuviste el cansancio y no conociste el descanso eso es lo que significa entonces en el antiguo testamento realmente el lenguaje es muy duro las primeras intervenciones de Dios frente a esta apatía son intervenciones bastante fuertes en cambio cuando nosotros llegamos al nuevo testamento van apareciendo otros brillos van apareciendo como otros aspectos como que la misericordia de Dios se va manifestando de un modo mucho más evidente a que me refiero recordemos estos personajes que he dicho Natanael y San Pablo y el apóstol Tomás que sucede con Natanael Natanael toma una postura escéptica de Nazaret vendrá algo bueno su postura no es amigable y sin embargo la primera frase que Cristo dirige a Natanael es ahí tenéis a un verdadero israelita en el que no cabe engaño o sea que Natanael es resistente y Jesús parece que tendiera una mano cuando cuando hace un elogio realmente lo que hace es un elogio a Natanael para estar seguros de que estamos entendiendo bien sigamos con el caso de San Pablo es verdad que San Pablo fue resistente totalmente cierto resistió la predicación y dice la muerte de Esteban en el pasaje la muerte de Esteban dice Isaulo o sea Pablo Isaulo aprobaba esa muerte estaba de acuerdo dele duro apunte bien eso ahí ahí le dio ahí era ahí era donde voy a quedarle esa fue la manera como obró Pablo cuando estaba siendo lapidado Esteban pero si tú miras en primera de Timoteo capítulo primero donde Pablo habla de su propia conversión dice verdadera es esta afirmación y digna de aceptación por todos que Dios vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales el primero soy yo porque obré y entonces dice como blasfemo y furioso perseguidor pero encontré misericordia debido a mi ignorancia ah entonces van dos cosas interesantes el caso de Natanael que es un buscador de la verdad el caso de Pablo que es un equivocado que es un ignorante miremos el caso de Tomás que actitud la recordamos todos muy bien que actitud toma nuestro Señor Jesucristo frente al caso de Tomás la actitud de Cristo no es de condena la actitud de Cristo es aquí están mis manos mete tus dedos en el agujero de los clavos aquí está mi costado mete tu mano en mi costado no seas incrédulo sino creyente ciertamente tiene un tono de corrección podríamos incluso decir de reprensión pero le ofrece un camino de salvación que debemos aprender de aquí que a Dios no le asusta en la revelación plena de Dios que es nuestro Señor Jesucristo aprendemos que a Dios no le asusta la apatía no le asusta la apatía y esto es muy importante en los procesos de renovación de las comunidades esto es muy importante porque siempre que se inicia un camino de renovación de reforma de revitalización siempre le damos distintos nombres pero todos sabemos de que estamos hablando siempre con que se va a encontrar un gobierno general cuando hace una propuesta va a encontrarse con apatía en algunos como quien dice quédese allá usted con su reforma usted pasará como tantos otros se va a encontrar con apatía y posiblemente cuando nosotros nos encontremos con apatía vamos a sentir lo que describe el Salmo 95 esta generación me repugnó y dije son un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino y tal vez uno también quiere como el Salmo jurar en su cólera que no entrarán en su descanso pero lo que nos muestra la plena revelación de Dios que se da en la persona de Jesucristo que es que muchas veces la persona que es apática como San Pablo está padeciendo una grave ignorancia a pesar de que Pablo no había hecho durante su vida otra cosa que estudiar la ley fariseo fervoroso educado por Gamaliel pues Pablo había pasado su vida entera estudiando pero Pablo era un ignorante estudiado escriba esa frase que le conviene era un ignorante estudiado que es uno de los problemas que tenemos hoy en la iglesia hay personas que están muy estudiadas con mucho estudio y con muchos títulos Dios nos mire con misericordia a los que nos han puesto precisamente a dar todos esos todos esos caminos académicos a mi no me dejaron tranquilo hasta que no saque el doctorado pero cuidado porque es que hay ignorantes estudiados Pablo no había hecho otra cosa sino estudiar toda la vida pero era un ignorante y eso es muy importante esto no se mire por favor como un elogio de la ignorancia no se mire como un elogio de la emoción o como un elogio de una especie de misticismo anti intelectual de ninguna manera pero lo que quiero destacar es que todo proceso de reforma queridos hermanos todo proceso de reforma va a encontrar con apatía todo y uno tiene que hacer las cuentas de que eso va a suceder y uno tiene que ver a Cristo por favor esa escena de Cristo y Natanael leerla y después de leerla volver a leerla orarla meditarla apropiársela que fue lo que hizo Cristo en el encuentro con Natanael lo que hizo fue encontrar lo bueno que había de bueno en esa actitud es que a mi a mi como que me parece estar viendo a Natanael así con su cara Nazaret no me suena yo me imagino la cara de Natanael Nazaret no me suena no me gusta no me convence y que es lo que hace Cristo con ese que le hace mala cara que no le cree que lo desprecia sin conocerlo que ni siquiera ha leído ni siquiera ha leído el plan de reforma que trae Cristo reforma del universo ni siquiera ha leído como en Cristo se renuevan todas las cosas que actitud toma Cristo me asqueo y dije durante 40 años me asqueo y dije no entrará en mi descanso fue esa la actitud de Cristo no cual fue la actitud Cristo rescato lo que había de válido en esa persona no conoce engaño eso que quiere decir es un auténtico buscador de la verdad mire uno de los retos más difíciles sobre todo para los organismos de gobierno en estos procesos de renovación es ese reconocer lo que puede haber de honesto en las críticas de muchos de los que no están de acuerdo hay que estar viendo permanentemente en que pueden tener razón los que no están contentos yo no puedo convertir el mundo esto es algo en lo que insiste muchísimo el Papa Francisco nosotros no podemos convertir el mundo simplemente en los que están conmigo o contra mi realmente el único que puede decir eso por ser quien es es Jesucristo el que no está conmigo está contra mi pero quitando a Cristo nuestro Señor los demás no podemos convertir el mundo en los que están conmigo o contra mi los demás tenemos que decir que hay de bueno en los que no están de acuerdo que hay de bueno en los que se sienten apáticos que hay de bueno en los que se sienten aburridos que hay de bueno en los que se sienten descuidados o han caído en la mediocridad en la dejadez que puede haber de bueno en esa persona y esto es muy interesante es muy interesante porque fue la misma actitud que tomó Cristo también con Tomás realmente Tomás no estaba diciendo es imposible Tomás estaba diciendo no veo como sea posible son dos cosas muy diferentes Tomás se da cuenta de que a él eso lo rebasa eso a él le supera y él se da cuenta que él no está dispuesto a admitir eso fácilmente y que hace Cristo Cristo finalmente lo convence Cristo finalmente lo conquista y como lo conquista con sus llagas eternamente frescas con las llagas frescas del resucitado aquí están mis llagas y a la vista de esas llagas eternamente nuevas y eternamente frescas Tomás se derrumba Tomás cae de enojos y que le dice a nuestro Señor Jesucristo Señor mío y Dios mío se derrumba eso es lo que a nosotros nos toca mire todo plan de revitalización va a encontrar descuido aburrimiento apatía si lo va a encontrar claro que lo va a encontrar eso tiene que estar dentro del presupuesto hace poco me comentaba una amiga que compró un carro nuevo y tuvo algunos gastos y entonces me decía pues que no le alcanzaba la plata y los impuestos y todo y bueno conversando con esta amiga le decía pero fíjate que finalmente lo tuyo y eso que yo no sé nada de finanzas yo le decía pero fíjate que finalmente lo tuyo es un tema de presupuesto o sea estos gastos realmente se sabía que un día tocaba pagarlos o sea un día tocaba llegar a esta pagar esto toda esa cantidad de cosas que piden entonces es muy importante uno incluir en el presupuesto no solamente lo que voy a ganar sino lo que voy a invertir lo que voy a gastar entonces todos los que quieran entrar en un proceso de renovación comunitaria tienen que tener claro que tienen que tener perfectamente claro que esto va a tener gastos y los gastos ¿cuáles son? los gastos son las malas caras yo he tenido pocas pero muy bonitas experiencias en pastoral juvenil me parece de las cosas más emocionantes y más impredecibles porque a veces a uno como que le va muy bien y otras veces como que le va muy mal a mí me hablan de un congreso de jóvenes no hace mucho hace unos meses estuve en un congreso en Panamá un congreso con jóvenes campesinos panameños preparando la jornada mundial que va a ser allá la jornada mundial de la juventud en el 2019 a mí me dicen encuentro con jóvenes y a mí me da esto desbordamiento pero también me da entusiasmo y es muy bonito es muy bonito porque son impredecibles en muchas cosas y ustedes y yo hemos visto lo que pasa a veces cuando uno trabaja sirviendo a los jóvenes esa manera de sentarse esa displicencia una manera como lo miran a uno así como quien dice usted que tras de viejo gordo y tras de gordo calvo que a ver diga algo a mí a mí un señor a mí me me respondió un señor en una de las redes sociales yo como tengo ahí pues mis cuentas en twitter y en facebook me dijo en primer lugar si quiere que le crean en primer lugar adelgace eso fue lo que me dijo tiene esa idea ese señor bueno en todo caso uno tiene que saber los que hemos estado por ahí va el comentario los que hemos estado en pastoral juvenil sabemos perfectamente que sabemos perfectamente que parte del trabajo con los jóvenes va a ser ver malas caras usted no espere si usted ha trabajado con jóvenes me va a dar la razón usted no espere en un trabajo con jóvenes que los va a encontrar que bien fray excelente muy bien estamos dispuestos por favor otra conferencia no lo que usted se va a encontrar en muchísimos de ellos son actitudes displicentes y que es lo que usted tiene que hacer pues usted tiene que ganarlos lo cual no es fácil porque en una época se pensaba que ganarse a los jóvenes era simplemente tomar una actitud juvenil por ejemplo ponerse bueno ya no molesto más una actitud una actitud juvenil entonces yo me pongo en una actitud juvenil y tal y ya listo y entonces vamos con el rap y el reggaetón y el despacito y no se cuantas cosas y muchas veces eso no funciona mire los jóvenes sobre todo los jóvenes actuales tienen un olfato tan desarrollado por Dios para el tema de la autenticidad ellos si que detectan cuando uno es de creer y no es de creer y ellos saben cuando como dice este obispo nuestro Frayomar Alberto el que está en Tibú como dice a mi me encanta esa expresión de los jóvenes detectan cuando uno está recitando cuando uno está recitando y cuando uno está dando testimonio son dos cosas muy distintas entonces es muy importante y ahí terminamos esta parte bíblica es muy importante darse cuenta que esto es parte del presupuesto y es importante saber que las actitudes digamos de como de contradicción de confrontación de imposición tal vez no son la mejor tónica esto tiene mucho sufrimiento mucho mucho sufrimiento yo creo que no era nada fácil para Jesucristo ver que una persona como Pablo ayudaba que fueran asesinados fueran masacrados los cristianos eso no era fácil no era fácil para Cristo el que escucha cada conversación no fue fácil para Cristo ver esa actitud de Tomás si no lo veo no lo creo no fue fácil para Cristo ver la actitud de Natanael Nazaret Nazaret ay Nazaret no cuénteme una de vaqueros Nazaret que Nazaret ni que nada pero Cristo Cristo con esa abundancia de su gracia con esa autenticidad con esa pureza de intención fue conquistando esos corazones yo creo que podemos dejar por ahí recordemos entonces que hemos sacado de esta parte bíblica hemos sacado la importancia fíjate que quitamos la palabra ansiedad y pusimos la palabra desbordamiento una experiencia de desbordamiento por favor pidamos eso esa renovación espiritual la necesitamos de verdad que si pidamos esa experiencia de desbordamiento sobre nosotros eso lo sacamos y vimos esos textos bíblicos y en segundo lugar comentábamos el tema de la apatía y las otras palabras que están en la primera fila para saber que son parte son parte del proceso y que hay que saber con una gran sabiduría con una humildad muy grande con una generosidad a toda prueba hay que saber buscar que hay de salvable en aquellos que no nos quieren en aquellos que nos hacen la guerra en aquellos que son resistencia porque realmente ese es el testimonio que hemos encontrado en Cristo gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo con una gran sabiduría y al Espíritu Santo 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 y al Espíritu Santo